Y estoy muy contento por poder también desde ya ser parte de este grupo. Es un compartir sencillo este que voy a hacer, de un tema muy especial y también muy, creo que ustedes ya han escuchado bastante sobre eso. Por eso muy, es un asunto bastante profundo, ¿no? Entonces voy a intentar hablar más o menos así para que puedan vivenciarlo también. ¿Qué es sobre la oración? Todos nosotros, de alguna manera, vivimos esta experiencia. De alguna manera, hacemos oración. Pero antes de todo, la oración, dice en el catecismo, ¿no? También es un instrumento indispensable que Dios nos da. Indispensable para nuestras vidas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sin la oración no somos así como que nada, ¿no? Es Dios que nos ha criado, ¿no? Desea constantemente tener relación con nosotros, ¿no? Estar en una constante relación. Y esta relación nos es dada por medio de nuestra oración. La oración es una experiencia de encuentro, encuentro de aquel que nos ama, con aquel que es amado, ¿no? Que somos nosotros. De aquel que busca y de aquel que se deja encontrar. ¿Cuántas veces, no? En nuestras vidas vivimos como esta dinámica. Yo busco a Dios, yo quiero encontrar a Dios, yo quiero experimentar de Dios. Y hay una lucha constante, pero Dios, por medio de su bondad y por medio de su gracia, se deja encontrar. Y a veces es Dios que hace este movimiento de venir a nuestro encuentro y de encontrarnos con su amor, con su verdad, con su fidelidad, que nos hace cada vez más llenos de esta presencia, llenos de este amor, llenos de su compasión, llenos de su paz. Entonces, la oración es una dinámica, es un encuentro. En donde, aquel que busca y de aquel que se deja encontrar, y de aquel que ama y de aquel que es amado. Yo quisiera pedir a ustedes, no sé si quien tiene Biblia, que pueda abrir un salmo, que es el salmo 76. Que es una oración también. Yo voy a leer, y a veces me acompaño, ¿tá? Acá dice, A Dios, clamo con fuerte voz, para que Él me escuche. El día que estoy triste, busco al Señor, y sin cesar, levanto mis manos, en oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios, y lloro. Me pongo a pensar y desañón. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches en mi interior, y me dito, ¿acaso va a estar siempre enojado del Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está todo enojado que ya no tiene compasión? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por esta experiencia de oración? ¿No? En donde parece que toda nuestra vida se ha puesto como que de piernas para el aire, así, ¿no? Se ha vuelto la cabeza y nuestra única actitud es de clamar. Es la actitud de súplica. La actitud de levantar nuestras manos como hacíamos ahorita y gritar con esta voz fuerte, con este clamor, con este deseo de encontrar, con este deseo de experimentar. Porque debe brotar de nuestro corazón este deseo. Debe brotar de nuestro corazón este anhelo de encontrar al Señor. En donde muchas veces nosotros pasamos por diversas dificultades, diversos problemas. En donde Dios muchas veces parece no estar, pero sí estar. No estar, primeramente, dentro nuestro. Nosotros que empezamos en nuestro grupo con la súplica al Espíritu. Yo nunca había escuchado esta traducción, ¿no? Es muy bonito. ¿Melissa fue? ¿Querés eso? ¿Melissa? Sí, sí. Yo creo que es diferente, ¿no? En algunos países. Pero es muy bonito. Y este deseo y este anhelos que el propio Dios hace brotar en nosotros. No viene de nosotros mismos. Pero también viene por bondad de Dios. Porque el hombre sin la ayuda de Dios no es nada, ¿no? Hay una oración muy bonita en Pentecostés, en la secuencia, que dice que sin tu fuerza nada puede existir en el hombre. Justamente por medio de esta frase, podemos basarnos. Porque la oración es esta fuerza que viene desde lo alto. Es esta gracia que viene en nuestro auxilio. Es el Espíritu Santo que viene y nos ayuda a caminar, a crecer, y a descubrir y a descubrir qué nosotros somos realmente. No tenemos como hacer un camino o querer descubrirnos sino de descubrir aquel que nos ha creado. Porque en él nos descubrimos. Y para eso nosotros en la comunidad tenemos un método bien diferente de oración. Nosotros en la comunidad tenemos un método bien diferente que es la lectura divina. No sé si todos ya han escuchado hablar sobre eso. Sí. ¿Y la lectura divina qué es? Es una oración con la palabra de Dios. La palabra que es el propio Dios, ¿no? Que nos habla. Y ahí nosotros tenemos una relación más íntima con el propio Dios. Que hay varios pasos. Que el primero nosotros ya lo hicimos, ¿no? Que es el clamor al Espíritu. Que es en donde nosotros abrimos nuestro corazón. Que es en donde nosotros permitimos, ¿no? Expresamos con todo nuestro ser, nuestro deseo. El Espíritu viene. Nos llenamos de este Espíritu. Nos llenamos de esta gracia. Y perdón que me dispersa. Nos llenamos de esta gracia. Y nos profundizamos cada vez más. ¿No? Y enseguida llevamos para su palabra. No. Por eso elegí este salmo, ¿no? Porque es mi oración hoy en día, ¿no? Señor, ¿dónde estás? ¿No? Estoy angustiado, estoy ese, estoy aquello. Pero no dejo de clamar. No dejo de cesar. Pasamos por varias etapas en nuestras vidas, ¿no? En nuestro camino espiritual, nuestro camino, podemos decir, en nuestro progreso en la vida de oración. y por medio de la lectura de la palabra, no solamente un leer por leer, sino leer, profundizar, saber de lo que la palabra me quiere decir, hacer con que mi vida entre en esta palabra y de ahí poder contemplar los hechos que Dios quiere hacer en mí. Y ese está el próximo paso, que es la meditación. Nosotros, después de leer, nosotros meditamos aquello que leemos. Y traemos para nuestra vida. Y esto nos lleva a la oración. La oración es agarrar todo eso de lo que Dios me estaba hablando y expresar a Dios con mi verdad. Expresar a Dios lo que tengo, lo que soy, lo que hay en mí, sin miedo de mis peores pecados, sin miedo de mis debilidades, limitaciones, como yo soy. Y Dios te va a acoger como sos. No necesitas poner una máscara de angelito para que él te pueda recibir, porque no, te va a recibir así como sos. Y con gran amor. Y el próximo paso de esta lectura, de la oración, que siempre nos va a llevar a lo que Dios está haciendo en mí. En el momento que nosotros vivimos el silencio y la contemplación. Si ustedes no están entendiendo nada de estos pasos, o nada de estas palabras, pueden escribir en el chat, que yo voy explicando más despacio. Por ejemplo, ¿qué es contemplación? Esta palabra ni yo, si escucho por primera vez, ni yo voy a entender. La contemplación es poder, así, ¿no? A lo dicho, es poder imaginar tu persona delante de vos, así, y ver lo que ha cambiado en mí por medio de este momento. Fuera de mí y adentro mío. Porque primeramente el cambio interior no se externa. Y cuando se hace externo, las personas que están a mi alrededor también van a querer experimentar de eso naturalmente. Porque van a contemplar también en nuestras vidas los hechos que Dios ha realizado. Y ahí está nuestra respuesta. ¿Qué hacemos con que nuestra oración se transforme en nuestra vida? Y esta es nuestra respuesta a Dios. Hacer con que nuestra oración se transforme en nuestra vida normal. Por eso la oración es siempre un ejercicio. A veces, ahora hablando un poco de mí, la oración es algo muy bueno, es esencial, pero nos cuesta. Si nosotros no estamos decididos por la oración, nunca vamos a lograr vivir una buena oración. nunca vamos a vivir un momento así, profundo. Por más que nuestra cabeza esté llena de cosas, por más que estemos dispersos, pero si en nuestro corazón ya existe el deseo de oración, eso ya es oración. por más que en nosotros ya exista, por lo menos, en mis labios, a veces me faltan las palabras, pero ¿qué voy a decir? Me pongo en silencio y me presento delante de Dios. Yo no necesito tener bellas palabras, no necesito tener una experiencia así profunda de un místico, de un santo, no, yo solo necesito presentarme delante de él como aquel quien desea amar y dejarse ser amado por él, ¿no? Voy a volver al salmo, ¿no? Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. ¿Y cuántas veces no pasa eso? Me encanta este salmo porque en nuestros momentos de crisis, ¿no? La oración nosotros pasamos por varias etapas. Hay momentos de desiertos, hay momentos de dudas, hay momentos de gustos en donde estamos y es muy fácil rezar. Yo cierro los ojos y ya estoy en el cielo, ya me siento allá. Porque el corazón ya está tan lleno de este gozo de estar en la presencia de Dios que es muy fácil sentirse allá. Pero cuando vienen los momentos difíciles, por ejemplo, en esta pandemia me ha volvido loco. Y me ha gustado muchas veces rezar, por más que adentro de casa haya la capilla, por más que en casa sea muy fácil rezar, pero se hace muy difícil porque es una lucha para volver adentro de sí mismo. por pensar en tantas cosas, ¿no? Dios mío, mi familia, no sé, mis amigos, o pensar en tantas cosas exteriores y sacar la mirada de aquel que está ahí contigo todo el momento. Pasamos por los momentos de silencio cuando yo me pongo a rezar y parece que no me viene nada. Dios mío, no habla. Dios no quiere hablar conmigo. Ahí yo me enojo. Dios no me habla, ¿por qué no me hablas? No, yo quiero una palabra, entonces voy a la Biblia, rezo, Señor, dame una palabra, abrí una palabra, se les está identificando ahí, ¿no? Abrí una palabra, Señor, no, no es esta. Ahí empiezo a rezar de nuevo, abro otra palabra, no, tampoco es esta, ¿no? Entonces voy buscando, voy buscando hasta que encuentro una, a ver, es esta acá. Dios me quiere hablar por eso. El Señor escuchó el grito de mi voz. Mira, Dios me escuchó, ahora me va a hablar. ¿No? Entonces hay varias, hay varias experiencias, hay varios momentos y nosotros necesitamos estar disponibles y con un corazón deseoso por Dios. porque cuando nos viene la tormenta, saber que, como nos decía el Papa, que Jesús está allí en la barca, por más que esté todo un caos, está allí aquel quien todo ordena, está allí aquel quien todo puede calmar. Y si mi corazón está confiado en Él, todo es diferente. Y esto es oración. oración es permanecer con mi corazón unido a Dios más allá de cualquier cosa. Entonces, como comunidad también nosotros tenemos un modelo, una santa, muy santaza, sino, que es Santa Teresa de Jesús, que es Santa Teresa de Abre. ¿Quién ya ha escuchado hablar sobre Santa Teresa? Todos, ¿no? Quien no ha escuchado pueden buscar algo sobre ella, es muy bueno, lee sus libros tremendos, hay un montón de libros, pero hay algo que ella siempre habla, que son, yo voy a hablar así al intentar hablar porque es algo muy así, ¿no? Voy a intentar simplificar, que son de las moradas. Es como Escher compara la vida de oración con un castillo. Y en el centro, donde este cartillo está, el aposento real, que es el rey. y hay varios, varios, y varios, no sé, compartimentos, se dice, ¿no? Varios lugares, ¿sí? Que uno tiene que pasar y ella compara un castillo medieval que tiene un montón de cosas, habitaciones. Sí, también, ahí va. Un castillo medieval es una cosa así, espectacular, ¿no? Muy loca. Que hay de todo allá adentro. Yo no voy a explicar porque si no me va el tiempo todo, ¿no? Pero, lo más importante es llegar al centro, donde está el rey. Pero antes, ya hablo, que hay una puente para entrar en el castillo. Y siempre uno puede volver a salir del castillo. No significa que uno está allá adentro. Uno ya está en su vida de oración, ya está fiel en la oración, ya está constante y no vuelve más para empezar, ¿no? A eso recuerdo un pasaje que dice que habla sobre el primer amor. Hay una canción donde el misionero Shalom, el primer amor, ¿no? O sea que justamente cuando nosotros a veces nos perdemos de este camino, siempre Dios nos hace volver a este camino por medio del primer amor. que fue por medio de nuestra experiencia con Dios. Que nunca olvidaremos. Por más que queramos, no olvidaremos. Porque es un sello, es una marca. es una marca probada y comprobada que nosotros no tenemos el poder de quitarla y nadie tiene el poder de quitarla. Pero podemos día a día y día a día más, para qué voy a buscar la palabra que ya noté que es muy bonita. es como ya había encontrado una palabra muy bonita, perdón, pero es como riegar, no. hacer crecer, alimentar, es todo eso, hacer con que pueda crecer, regar, pero era en otra palabra que ya había encontrado en el diccionario. Pero hacer crecer, alimentar este deseo, hacer crecer este deseo de oración, de encontrar con Dios, que agimos a ser saciados. Yo creo que es por fin hay una canción de la comunidad que es muy bonita, que habla sobre este deseo, desear los ríos de Dios, desear los altares, desear estar y permanecer en la fuente de vida. Y solo así nuestro corazón se vuelve nuevo. Somos recreados, regenerados, ¿sí? Amén, creo que es. Ah, la palabra es nutrir día a día nuestro deseo de oración. ¿Viste? Está bien bonita la palabra. Amén. No,